Realizan la tradicional posada navideña niños de Conecali. En un ambiente de alegría, cantos y regalos, disfrutan niñas y niños de Conecali tradicional posada navideña. Por instrucciones de la señora Karime Macías de Duarte, celebró a los pequeños para brindarles momentos de alegría a propósito de la Navidad. En la posada rompieron piñatas, se divirtieron en juegos inflables, entonaron villancicos, recibieron juguetes y sus aguinaldos. Una mañana de juego y convivencia tuvieron los pequeños en el Club Hípico de Coatepec, Veracruz, donde estuvieron en contacto con el mundo ecuestre y recorrieron a caballo el lugar.